Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El concejal Lucio Schereiner hizo uso del artículo 110 en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante para referirse a la polémica del bus turístico. Simplemente hice una locución porque se está haciendo muy grande este ruido con el tema del bus turístico. En el Consejo Deliberante hay dos proyectos que hay que discutirlo en todo caso y sacarlo y plantearlo, ya sea si llevarlo a licitación o lo que fuera, pero hay que discutirlo en el Consejo y creo que por ahí pasa el tema. No hay mucho más que decir sobre este tema. Aparte, se está hablando del bus turístico como si fuera que el bus turístico está en la ciudad. O sea, yo todavía no he visto ningún bus turístico que esté andando en la ciudad. No hay nada todavía. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de también tratarlo en comisión, como así también se habla de una resolución que está bien también, que esa resolución viene del Ejecutivo y bueno, el Ejecutivo también tiene la potestad para sacar esa resolución y también nosotros tenemos la posibilidad de largar también la licitación. O sea que es cuestión de discutirlo y tratarlo en el Consejo Deliberante. Creo que es la forma más elegante para solucionar este problema. Porque en principio no es ni siquiera un problema, es una polémica nomás entre medios y entre dirigentes y esas cosas y no le hace bien a la ciudadanía. La ciudadanía está pensando otra cosa, está esperando que Iguazú mejore, está esperando que Iguazú se solucione los problemas de los barrios y eso es lo que estamos apuntando nosotros. Nosotros estamos gobernando para eso, apuntando a los barrios, solucionando los problemas de los barrios, mejorando todo lo que sea Iguazú para el turista y más que nada también para la gente de Iguazú. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!